En el gallo de Radioactiva para este martes, ella vuelve, ella regresa señoras y señores, hoy viene como arreglada, algo se hizo, estamos tratando de observar acá, dicen que los hombres somos muy poco observadores, pero estamos aquí lentamente y con la mirada fija hacia ella, tratando de descubrir qué fue lo que se hizo el día de hoy, porque algo tiene, algo diferente, pero no hemos podido, estamos haciendo una junta de machos. Sí, sí, sí. En este momento hay una junta de machos tratando de descubrir qué fue lo que se hizo, pero no hemos podido encontrar qué fue, pero algo encontramos en ella diferente. ¿Cómo estás querida Juliana Casal y cómo amaneces para este gallo de Radioactiva? Buenos días, Pachito, compañeros, oyentes, les resumo que me hice si quieren, para que no se me queden viendo así que me siento rara. No, déjenos que nosotros tenemos que poder. Es que me siento rara que me miren así como tan de cerca. Tranquila, espérenla, miramos, espérenla, miramos, a ver, espérenla, a ver, a ver, a ver, a ver, pero a la, o sea, sí. De perfil, de perfil. ¿Así? ¿Puede ponerse de pie un momento? Estoy de pie. Perdón, perdón. Perfil, ahora de perfil, es tan amable, imagínense que se está tomando unas fotos aquí para un registro. Ok, ok, para un casting, ahí va. Eso, eso. Entonces, frente, perfil izquierdo. ¿Nos puede dar la espalda un momento? Perfil, eh, perfil de espalda. Bueno. No, pues ahora de espalda, ya el perfil ya está. Espalda, ah, ok, espalda. ¿Cuál es, cuál es tu mejor perfil? ¿Tenemos en lejos? El mejor perfil. El de Tinder. El de, el que yo me saco en las fotos es como el derecho. Ah, ok. El derecho, si siempre tengo que le enfoco al derecho. Aunque el izquierdo también a veces. Ahora el otro lado, el otro lado. Ahí va. Gracias. Ahí, ahí. Ah, y más. Ahí, ahí, ahí. ¿Será que me puedes hacer vientito con esto? Mira. Ahí le estoy notando algo, ahí le estoy notando algo. No sé si el productor también le ve. Sí. Como los labios, como los labios más, más redondos, como más. Carnosos. ¿Puedes saber de la edad? Sí, como más conectados. Angelina Jolie Style. No. Estos son naturales, estos abiertos. Bueno, eh. Pero resecos. Sí, están resecos. Uy, échese alguito, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Están muy blancos. Sí, todos partidos. Ay, no. Voy a ponerme algo ya mismo. Ahorita le echamos algo nosotros. Ay, no. No, Pachito, me peiné, me peiné. Me peiné y me puse un poquito de pestañina antes de salir. Claro, tiene toda la razón. Encontramos lo que había sucedido. Se peinó. Me peiné. Se peinó. Llegué peinada, nada más. Ese es el cambio que ustedes notan. Bueno, peinada, peinada, pues cogerse una moña. Sí, me cogí la moña. Ush. Bueno, pero bueno, se peinó, claro, se peinó. Sí, me peiné, digamos que me recogí el pelo. La conclusión es que no hubo baño, fue de afán. Exactamente. No me bañé, entonces ténganme un poquito de paciencia. Pero te luce ese look, ¿sabes? Muchas gracias. El look roñoso. Sí, el look de no bañarse y demás, te luce bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Pachito. Uy. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Pachito. Con los buenos días también a todos. Acá copiándome del champi. Homeless style, de acuerdo con el productor. Algo se pega. No, nada, Pachito, preocupada. Preocupada por la viruela del mono. No, pero. Se disparó en Colombia. Pues sí, pero ¿cuántos somos? Tranquila, que toda parte. 582 casos. De acá que nos toque ya se encontraron ahí remedios. Allá hay curanderos desarrollando eso. Tranquila. Nos encerraron con 250 casos de COVID acá. Ay, pero ahora se va a asustar por eso. ¿Cuándo nos encierran un ratito? No se murió por COVID, ahora se va a morir por la viruela del mono. No, 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 no. Tranquila, que ahí queda con ronchas y demás, pero eso ya le pasa a los tres días. Eso ya, sin problema. Yo no quiero ronchas. Tranquila. Y aparte de todo, como que las vacunas embolatadas. Ay, no, Pachito, ya no quiero. No quiero más. No, no se enrede, por eso ahora. Porque está pensando por lo que ni siquiera ha llegado. Pues tranquila. Estoy sufriendo episodios de ansiedad. Sí, eso vejo. Y depresión. Viva el presente, el aquí y el ahora. Ahora, ¿dónde quedó esa mujer hippie de radioactiva? Necesito traerla de vuelta. Me estoy juntando mucho con ustedes, me parece. Sí, no, no. Tranquila, Juliana, tranquila. Pachito, gracias. Voy a respirar profundo. Es más, si usted cree que eso le genera mucha ansiedad y mucho miedo, eso de la viruela del mono. Un poquito, sí. Pues piense hoy, ¿qué quisiera hacer antes de que le diera eso? ¿A qué? Haga lo que le, digamos, si hoy, pum, ya, quedé, quedé ya contagiada, así, me salieron granos por toda la cara y demás. Bueno, igual. Antes de quedar toda maravillada. Antes de que le pase eso, ¿qué quisiera hacer? Ay, pero necesito. ¿El amor, dijo? ¿Me pareció oír el amor? Sí, también. Bueno, ok. Ok. Vamos a buscarle. Vamos. Vamos a buscarle. Vamos a buscarle a quien, bueno, está bien. Gracias, Pachito. Sí, de acuerdo. Sos muy bueno calmando a la gente. Tranquila. Te quiero mucho. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, claro, ven a mí, dame el abrazo. Amarrenos a la loca. Amarrenos a la loca. Gracias, Pachito, de verdad. Ojo, que está. Eso, ven a abrazar. No, no tengo ronchas. Si tienes calor y demás, ponte cómoda, no te preocupes. Sí, 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 gracias. Si tienes fiebre, aléjate. Tranquila. No, si tengo fiebre, lo primero que hago es abrazarte a vos. Venganza de mi COVID. Es tu momento. Va a ser mi momento y voy a decir, Champi, o sea, de verdad, hasta me lavo un poquito la mano y te la paso así por la cara. O sea, ¿crees que si hoy contagias la peor de las enfermedades, al primero que quieres prendérsela y pasársela es al producto? Sí, es a Champi. ¿Pero por qué tanto amor? Es como un rincón y un... Ustedes dos van a terminar haciendo el amor. De una vez les voy diciendo, pues. Porque yo he oído antes esos casos, yo los he oído aquí en Radioactiva. Gente que dice que se odia y que le desea la mala al otro. Eso terminan en una... Uy, en una... No lo odio, pero si me contagio de viruela del mono, sí quiero contagiarles. Se dan como si fuera un mañana. ¿En serio? Uy, casi que me toca echarles agua para separarlos. ¿En serio? No, no oiga eso. Uy, ya me ha tocado antes. De verdad, ¿con quién cuente Chimen? Sí, pero todavía no se ha casado. O sea, ya ella quisiera, pero es que yo estoy comprometido, Pachito, no. Se ríe la práctica en tu manajatra. Sí, cómo no. Y productor, de verdad. Pero es que, de verdad, yo me conozco ya esas historias aquí en Radioactiva. Gente que dice que no, no sé qué, que se tiran duro y que se odian y demás. De verdad. Es que terminan en una tripe. Uy, no. De verdad. No le ilusione de esa manera. No le ilusione que le rompa el corazón. Pachito se ve monomal. No deja un chítere con cabeza. Y eso fue verdad, y no en el momento. Y eso van y pa, 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 y vuelven otra vez y regresan. No, no, no. Que después ella se lo cree, Pachito. Pero ese ya se fue de acá. No, no, yo no quiero mucho a Ali. Si no me quisele oír a Ali, bueno, no. Uy, te va a meter, quiere trío. Uy, no, no, no. Y también, no les he contado. Es más, invito a salir a Ali. Que no, 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 no. Que champi no hace plata. Y nosotras salimos. Y le mandamos cualquier cosa, fotos ahí de donde vaya. Uy, no, no, no. Bueno, eso me gustó un poco más. Imaginarme a Juliana con la prometida del productor. Uy, no, 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 no. Esto se va a descontrolar ahora. Pachito, cuente el chisme. ¿Quién se revolcó acá con odio? Cuente. Permítame, por favor, voy a saludarlo a él, señoras y señores. Porque también regresa el capataz, el mayordomo. Sí. De vuelta al gallo de Radioactiva para acompañarnos. Él es Diego Peña. Hola. Peña. Hola, amigues. ¿Cómo están? Hombre, pues, buenos días. Nueva ocasión. ¿Está calentura? ¿Señor? ¿Está calentura de esta gente, ah? Oiga, sí, parecen como esos realities que llevan chicos a una isla. Y eso es calentura por lado y lado. Por lado y lado. Bueno, yo no sé, pues. O sea, yo creo que los deberíamos separar, Pacho. Ponerles ahí como una ventana transparente o algo así. O dejarlos que se peguen. A ver cuánto. Bueno, sí, o que se junten, a ver. Ay, no, que Champi me gana. ¿Le gano? ¿Me gana? ¿Le gana en qué? ¿Cómo así? En la pelea. En las ganas, en las ganas. En la pelea, si nos peleamos. Con escudo. Y nos vamos a las manos. El productor de verdad arranca y eso, mejor dicho. Tíanle silla de ruedas. Lo que siempre hemos dicho es una oveja que se disfraza de hiena. ¿Cómo? No es al revés. Ah, no, es al revés. Es al revés. No, no me diga eso que hoy se peinó. Pero es al revés. Es una hiena de frazada de oveja. Está muy temprano, 6 y 18. Yo ya siento estas analogías. No, sí, es muy difícil. Vamos por un tinto. Pero mientras que va por el tinto, haga lo que le hacen a las tortugas para que se pueda despertar. ¿Venderle los huevos? No, pero eso es ilegal. Ay, Dios. Entre tanta calentura y tantos huevos, no sabemos qué vamos a hacer tan temprano. Prepárense. Para los que se nos viene pierna arriba. Hoy en este gallo de Radioactiva. Es el gallo. Radioactiva. ¿Vieron que Guns N' Roses ya llegó a Brasil? Sí. Sí, 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 sí. ¡Qué hermosura! Bueno, no sé lo de hermosura, no sé, no me ha parecido tanto. O sea, qué hermosura que siguen. Ah, ya, ya, ya. Pero ya Guns N' Roses arribó, señoras y señores, arranca la gira sudamericana y ya están en territorio brasilero. ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! Porque el concierto en Colombia es qué octubre, ¿no? ¿Iban a estar de gira por acá en Sudamérica todo ese tiempo o vienen como de parche? No, pues evidentemente sí iban a estar de gira por Latinoamérica. Estarán unos días de parche también en Brasil. Brasil, para parchar está bueno. ¿Para fiestarse? Brasil, Brasil. Eso va a estar simpático. Sí, no hay cantante que niegue que las mujeres brasileñas y que la comida, pero es porque no han ido por allá a Argentina y también está bueno. No, 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 yo conozco los dos países, perdón. Vos no podés hablar porque vos tenés preferencia por las brasileñas y brasileñas. No, pero, pero es que me estás tocando dos temas en los que te estás metiendo en camisa de once barras, mi querida Juliana. Te toco tres, ¿quieres? Perdóname, yo sí, aquí Peña, yo tengo que interrumpir en este programa. Pero si yo soy el grupo, o sea, no, no, no. Yo sé qué es lo que vas a decir, Pacho, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué? Es más, ni siquiera lo he dicho y ya tengo a alguien que está completamente de acuerdo conmigo. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? No, pues la verdad, o sea, al mundo no le podemos ocultar ni decir más mentiras, de verdad. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿No qué? O sea, por más que ya no. Y se trata de mujeres, Brasil es potencia mundial al lado de Argentina. Toda una vida, esta vida y la otra. O sea, es un país desarrollado a comparación de la potencia. Pudieron haber llegado en barcos, pero no, no, no alcanza. Ahora, no estoy diciendo que no haya mujeres lindas, no, guapas y demás, pero lo que quiero decir es que, hombre, a ver, a ver. Ah, no, eso sí, eso sí, pero nada que envidiarles. Peña, eso de nada que envidiarles. No, Peña, no. Sí, son palabras que como que resbalan, como que tratan de adherirse, pero no. Es más, no, no. Sí, adherirse a la piel, tratan de adherirse a la piel. Son diferentes cosas. No, 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 no. Muy diferentes. No, 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 muy diferentes, claro, muy diferentes. Muy diferentes. Sí, estamos hablando de peras y manzanas, nada que ver. Sí, total, total. Sí. Pero bueno, como eso no se trata de comparar, ni más faltaba, ¿no? Es como comparar la carne uruguaya con la argentina. No hay ningún punto de comparación. Ni punto de anca. No, no hay, no hay, no hay, no hay. Pero bueno, dicho y hecho esto, pues, señoras y señores. Se enojó. Y Guns N' Roses ha llegado a Brasil, arranca la gira sudamericana. ¡Qué bueno! Y muy pronto los vamos a tener por estos lados del mundo. Para mí, ¿qué va a ganar en cuanto a mujeres Colombia mil veces? Marianela es nombre de brasilero. Marianela, no, no sé. ¿Brasilero no? No, pues, es mujer, ¿no? Marianela es como de mujeres. ¿De brasilera? De brasilero. ¿Brasilero? Hombre de brasilero. No, Marianelo. No sé si, por ejemplo, Tite, que es el técnico de la selección de Brasil, haya convocado a alguna Marianela, no. Ah, eso es a Marianela. Pero bueno, vamos a revisar, ¿no? Los titulares que tenemos para hoy en este insulso, pero en este programa llamado El Gallo de Radioactiva. Juliana Casali amanece preocupada porque la viruela del mono se disparó en Colombia. Dicen que los contagios ya ascienden a 582. ¡Hijo de mágica! Las semanas pasadas van como en 300, o sea, eso es como que se... Un concierto pequeño. Me preocupa. Eso como que se riega rapidito. Pero ronchitas y ya después ya, ¿no? No, no, no. Sí, pues ya entrando en la moda de virus. Sí, lo que pasa es que como este se ve más, entonces todo el mundo alarmado, uy, y además ven fotos y demás, entonces la gente, claro, se paniquea un poco con eso, pero pues obviamente entre ronchas y perder el gusto, el olfato, la cabeza, fiebre y casi morirse, pues... Sí, la infección. Hay una gran diferencia también. Pulmonar, no, 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 obviamente, viruela del mono es como que te debe... Pero igual, pachito, igual... Hay que buscarle un lado bueno. Puede convertirse eso como en coleccionar virus, entonces ya uno dice, ah, vean, yo coleccioné COVID, ahora coleccioné viruela del mono. Claro, como las monas del álbum, los stickers, las calcomanías del álbum de Panini. Eso, ¿cuál le salió? Eso, eso, eso. Y que la Omicron y todas esas cosas. Me dio otra vez COVID. Ya hay gente que todavía tiene COVID, o sea, quiero decir que les ha dado como dieciocho mil veces COVID. Sí, todas las cepas. Como que están ahí todo el tiempo. Hay también coleccionistas de exámenes. Sí. Pues que les, pues, de pruebas. Sí, coleccionan canciones y también como pruebas. ¿Cuántas pruebas de COVID te has hecho? Creo que doce en lo que ha pasado este mes. Coleccionistas de canciones. Ya tienen las fosas nasales como de seis centímetros de diámetro. El colombiano Daniel Galán eliminó a Tsitsipas dentro del US Open, señoras y señores. Una tremenda victoria, ¿no? Buenísimo. Tsitsipas es el griego, ese man es griego, ¿no? Y mire, y el dato que votaba ESPN. ¿Qué? Jugadores en ganarle 6-0 a Tsitsipas en los últimos cinco años. Rafa Nadal, que es un monstruo. Ajá. Nova Djokovic, que también es otro extraterrestre. Ajá. Y Daniel Galán. ¿Y ya? No hay más en la lista. Ándale, bueno, selecto grupo. Ah, qué buena hora en la que me metí en el mundo del tenis. Nos preparamos toda la vida para jugar en canchas como esta, antirrivales como este. Y bueno, muy contento de haber no solo jugado bien, sino haber ganado. Qué bueno. Además, en primera ronda lo despachó, ¿ah? Ese sí fue peluqueando a Tsitsipas, ese sí. Daniel Galán, oíganlo bien. Los próximos grandes tenistas, Daniel Galán y Francisco Cardona. Quedó grabado esto. Pachito, cuidado, cuidado con esa carrera que he visto varios documentales que indican que es muy estresante. Prepárense, prepárense porque en una de estas los sorprendo. Increíble olvido en Nueva Zelanda a un hombre. No le dijeron que tenía cáncer y ahora le quedan pocos años de vida. Ay, no puede ser. No, pero es como así. Pero si ustedes tienen una enfermedad terminal, ¿ustedes qué prefieren? ¿Qué les digan o no saberlo? Ay, no, yo sí prefiero que me digan. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué saca con eso? Pues hacer más cosas y no sé nada, lo mejor dejo y procrastino más. Carpe Diem. Y no seamos. Mira, al productor no le dijeron nada y se fue tatuando Carpe Diem. Sí, eso es aprovecha el día como si fuera el último. No, pues imagínate, o sea, si yo no sé que me va a morir por dentro de un mes, yo sigo viniendo acá, hago vida normal, cualquier cosa. En cambio, si me dicen, te vas a morir en un mes, no vuelvo más. Me la paso con mi familia, en una finca, solos, así, tipo, comiendo frío, con lo que se me dé la gana, sin ir al gimnasio, echándome la vida, llevándome un cuento. Pero es que no sabemos si dentro de un mes íbamos a estar vivos o no, es que realmente no tenemos ni idea de eso. Pero digamos que si uno no tiene una enfermedad terminal, lo supone, ¿no? Que está mal, porque, bueno, pero tenés que vivir, tenés que trabajar, tenés que ganar la plata para pagar el mes de arriendo del otro mes, o sea, no de este, sino del otro. Entonces, ya te vas a morir, no necesitas pagar más arriendo, y bueno, ¿por qué vuelvo al trabajo? Cambian las preocupaciones. Exactamente, ya fue. Cambian las preocupaciones. Viva la vida loca. Sí, yo cojo y saco un crédito así bien alto. Porque que le digan a uno, bueno, te mueres en dos meses, listo, y sale uno a la calle y pum, lo levanta a un carro, o van y lo roban, o van y lo matan. Me fallaste, doctor. Sí, pues ahí está. Me fallaste, destino. El gallo de Radioactiva. ¿Y usted los va a llevar a Macarty a tomar y comer? No. Yo creo que sí. Para uno nada, hermano, para uno nada. Muy consentidos. Yo creo que sí. No. Yo creo que sí. Yo creo que los oyentes se merecen esto. No, Pacho, consiéntame. Lo que. Uy, yo no sé por qué me imaginé eso como señalando con la boca. Pacho, ¿por qué no puedo hacer dos cosas al tío? Véngame consiente. Consentidor. Y ahora ya no sé qué hacer. Si seguiré hablando, consentirlo. Lo enredo, peña, ¿sí? Yo sé que se la pongo dura, Pacho, pero, pues, no sé, bueno, siga hablando, siga hablando. No, ya no, ya ni sé de qué estaba hablando. Del concierto de Gojira y que vamos a imitar a los oyentes. Ay, no, dejemos eso atrás. No, no, concéntrese, Pacho, usted puede. Bueno, los oyentes que quieran participar, los oyentes fanáticos de Gojira que quieran participar, tienen que registrarse obligatoriamente en Radioactiva.com. Ahí tenemos como una especie de formulario, ¿verdad, productor? Que vamos igual a compartir el enlace a través de las redes sociales. Sí, señor, ahí se inscriben, dejan sus datos y ahí, pues, yo de una vez les adelanto pendientes al viernes, porque ahí es donde vamos a escoger esos que van a disfrutar de una experiencia especial con palco con Radioactiva. Exacto. Hoy se pueden inscribir, pero tienen que estar atentos toda esta semana al gallo de Radioactiva, porque cualquier cosa puede suceder. Pero el viernes ya daremos y escogeremos quiénes son esos ganadores que van a ir a Macarty's a hacer la previa, a calentar motores, y luego se van con Radioactiva al palco de Macarty's y Radioactiva dentro del Movistar Arena. Bien. Buenísimo. Un planzote. Listo. Ahí está entonces para que puedan participar los oyentes del gallo de Radioactiva. Es apachito. Hasta bueno, eso me gusta. Qué delicia, sí, definitivamente sí. Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Ahora sí, Peña. Señor. Te atiendo. No, que me consienta. Pues si quiere vamos a canción y me consienta. No, no, no. ¿Quién ha manejado con Gentilo? Pero como estamos en lugares diferentes, ¿qué? ¿Activamos las cámaras y esto? ¿Cómo hacemos? ¿O le da pena con su señora? A ver, modelos webcam. No, está dormida, aproveche. Modelos webcam. Y usted aproveche que la mía no está acá ni están mis hijas. Oigan, ¿están los dos solitos? Dejen habilitar la cámara. Dejen habilitar la cámara. El clima, la conexión a internet, nuestras familias durmiendo. Sí, el dólar bajando de precio. Esto nunca se ha visto. Esto nunca se ha visto. ¡Agaron el dólar, baje! Y usted lo del euro, suba. Señoras y señores, vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música en Radioactiva, pero para hablar de música vamos a hablar con un experto. Un experto que nos atiende a esta hora. Muy ocupado. Y logró abrirnos un espacio en su agenda para atendernos. Señoras y señores, hoy es un día clave para hablar de música. Y para eso, aquí está en el gallo de Radioactiva, el penúltimo DJ. Hi, everybody. O sea, todos los cuerpos. Yo soy el penúltimo DJ. O sea, la antes de la última salvación que le queda al aguadio. Yo soy el ombligo salido de la sabiduría musical, la entraña, menudencia y tripa del caldo sonoro. Antes de empezar, saludo a mis patrocinadores. ¡Uy! Tamales para apaciguar el dolor, tramaldol. No, pues no. Un ciclista del cual no diremos su nombre, pero que se parece Héctor Huitrago de los Aterciopelados, lo respalda. Banda de jaladores de bicicletas, las Barbies. Si no te dejas robar la bicicleta, te robo una mirada. Y por último, mi patrocinador, Javier Hernández Bonet. Porque cuando digo que no, es sí. Gracias a ellos por respaldar esta masterpiece del sonido. Bienvenidos a mi... El penúltimo DJ analiza el estado de la música, la vida y la radio en la era del Internet. Este es un poco de su infinita sabiduría en PADCAST. PADCAST, PADCAST. PADCAST. Como todos saben y aseveran, yo soy lo mejor que le ha pasado al sonido y a la música y a la radio y al PADCAST. ¿PADCAST? Y el día del radio y el día de today, el día de today de hoy, o sea, el día de today de hoy, les traigo un mix que nadie imagina. Mix es mezclar, o sea, uno le pide a la mamá, mamá, me das un café y le echas un poco de leche. Y la mamá le hace un mix de leche con café y uno se toma en leche. Mix con café y café con mix con leche. Este es algo inédito que si ustedes ya han escuchado, no lo han escuchado como yo se los muestro. Este es el mix perfect entre waffle con miel de maple y una arepa encima. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Goyira! Para el NotFest. No, me dolió la garganta a mí. Ellos son los engendros vallenatos. En la voz de Fucking Skull Barreto. Esta es una banda de puya death metal hardcore nacida en Chimichagua, Cesar. Una joya de la música que les comparto para que dejen de ser tan estúpidos. Abro comillas. Quise cultivar un averno y me he quedado putrefacto. Creo que sembré penurias o no supe sembrar el temor. Cierro comillas. Y hasta aquí el penúltimo DJ. Y este fue mi podcast. Grabado desde el barrio Do The Evil. Es decir, mal haga. Málaga. O sea, haga el mal. Do The Evil. Es un barrio de aquí de Pereira. ¿Pereira? Pereira. Pereira, Miami. Bye. Radio activa. Quería decir una cosa. Quería decir una cosa porque es que... Dígala. Hay situaciones en la vida. Es que esto tiene que ver muy de la mano con lo políticamente incorrecto. Ajá. Entonces esto puede que mucha gente diga, pero ¿cómo es posible que hablen de esto? O sea, increíble. Pero hay que decirlo porque es que la humanidad es así, ¿no? O sea, hay gente que defiende lo políticamente correcto con espada y mejor dicho con escudo. Puño y espada. Pero hay cosas de la vida que a uno se le presentan y que pasan realmente en la vida real y que uno dice, pucha, o sea, yo no me pude contener. Y a veces uno no se puede contener o porque se le sale una risita o porque le causó gracia o curiosidad. Y como que uno empieza a pensar, yo estoy siendo una mala persona con esto que me está pasando. O sea, no debería estarme riendo de esto porque esto me hace ser una mala persona. Es como cuando la desgracia ajena a uno le causa risa o gracia y uno siente que es una mala persona por lo que está haciendo. A mí me pasa al principio, pero ya después... Pero son muy naturales, son reacciones naturales, ¿o no, Julia? Ay, sí, a mí me pasa todo el tiempo cuando la gente se equivoca, cuando la gente se tropieza, cuando la gente se cae, cuando la gente se muerde la lengua, cuando la gente, no sé, o sea, es como que, ay, me gusta mucho esa desgracia ajena, o sea, desgracia chiquita, ¿no? No, y por ejemplo, mira, te voy a decir una cosa que me pasó una vez. De verdad, de verdad, ustedes dirán que es esta o no persona, pero les voy a decir que me pasó. Resulta que yo estaba una vez, pues, con una de mis hijas y ella estaba, pues, caminando y, pues, justo iba como... Ella no se dio cuenta que había como un vidrio y porque tampoco estaba marcado y ¡pum! Se estrelló contra el vidrio. ¡Ay, esa me pasó a mí una vez! Entonces, yo sé, yo sé que es, que es mi hija, ¿cierto? Pues, obviamente. ¡Qué aprecio! O sea, y me duele que le pasen esas cosas, pero, pero en el fondo yo no sabía cómo aguantar mi risa porque realmente, pues, verla estampada contra un vidrio me parecía algo gracioso, pero yo en el fondo decía, estoy siendo una mala persona, pero algo en mí está mostrando que ha pasado algo divertido. No sé cómo, ¿debo ocultar lo que debería ser? Pero ya estaba estampadita en el vidrio. Y ella se volteó a mirarme como, y yo, no, no, es terrible, es que, de verdad... ¡Ay, cómo hiciste para aguantar! No, 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 no aguanté porque ya vio que yo me estaba riendo. Porque esas cosas no se pueden tapar, esas cosas no se pueden tapar. Entonces, yo sé que alguien habría dicho, no, el vidrio y no sé qué, pero a mí eso me causó. Porque se ríe el padre. Escúchame, Pachito, ¿cuál de las dos fue? Eh, la mayor, la mayor, Simona. La mayor. Y Simona no te dijo nada, como, ¿de qué te reís? Sí, sí, me lo preguntó, pero yo dije, pues, me parece gracioso lo que te acaba de pasar, o sea, siento mucho y seguramente el dolor es grande, pero me parece curioso, pues, porque eso pasa muchas veces. Lo que pasa es que la gente no le pone rayas a los vidrios y te acabas de estampar contra uno. Entonces, si hay un problema de diseño, claro, pero ella no entiende esa estupidez que le estoy diciendo, el problema de diseño y demás, ¿no? No. Pero me dio risa, pero también me hacía pensar la mala persona que estaba siendo al burlarme, o al burlarme no, al que me causara gracia lo que le había pasado a mi propia hija. Claro, no, no. Ay, Pachito, situación. Yo, a mí hay algo que me genera mucha risa, y es cuando, no, no, pero sí tiene que ver con los niños. ¿Qué es eso? Cuando yo veo niños que parecen como señores. ¡Viva la gente! Que no los dejaron ser niños, ¿de acuerdo? ¡Ay, sí! Entonces, los visten como con pantalón de drill, y como con zapatos así elegantes de creño. ¡Y hoy tengo un día que nada! Y que incluso el niño tiene cara como de señor, por ejemplo. Y actitudes también de señor. Sí, sí, que como que da la mano y todo eso. Y dice, pues puta, tiene un año. ¿Por qué da la mano este niño? ¿Por qué? Porque él se despide diciendo... Me gustó mucho el... Puta, pero ¿por qué da la mano? Se despide diciendo éxitos, ¿no? Pero si tiene un año. Le quiero hacer una pregunta un poco existencial a Juliana Casali. Bueno, Pachito, está bien. Está bien. No solo porque sos vos. ¿En algún momento ha contemplado la opción, o sea, dentro de sus cosas, está contemplado ser madre en algún momento dado? Papi puede. En algún momento quise ser mamá, pero yo quería ser mamá joven, tipo 28, 29 años. Ya no quiero porque... ¿Ya no quiere? Me siento muy vieja para el tema. ¡Oh, qué va! Pero si no quiere, pero productor, déjela, pues ya verá. Pues en este momento no. O sea, tendría que llegar tipo el príncipe azul que me dé plena seguridad y confianza en que vamos a hacer las dos cosas. Pues que vamos a hacer juntos el proceso. Que ya estamos casados. Cualquier patán, exactamente, ¿no? Que llegue cualquier patán a decirme como... O sea, claro, es un contexto diferente también. Exactamente. O sea, si hubiera encontrado el amor hace unos años y... Pero es que ya, 36 años, 36 años, te imaginabas que llegue una nena y por ahí pasen 10 años y la mamá todavía está yendo a la buscar al colegio en el 46. Pero no, porque... Deje de echarle vainazos a Pacho, por favor. Pero espere, espere, espere porque usted no es mamá luchona, quiero decir, pues en ese caso sí, pero... Claro. Por ejemplo, usted sería una madre que le gusta pues verse bien y sentirse bien. Sí, siempre, claro, sí. No creo que vayan a tener una madre pues ahí como... como esas que ya hay, uno la ve ahí dejada. Ay, no sé. Como que la llevó el tiempo y demás, ¿no? No sé. A mí de mis papás me gustó que eran jóvenes y me encantaba como presumirlos ante todos. Porque aparte eran súper lindos. Me daba mucha rabia que mis profesoras y mis maestras me preguntaran por mi papá y me pidieran el número de mi casa. ¿Y por qué? Eso me daba un montón de rabia. Y se metieran con él. Ay, no, o sea, yo era muy celosa, Pachito. Yo soy muy celosa. Pero por qué, Juliana, pero por qué, o sea, así como eres celosa con tu papá, ¿has ido con tus parejas? Es que ese es el problema. Estamos tocando un punto aquí ya álgido. A veces sí, a veces no. Lo que pasa es que a mí me traicionan la confianza una vez y ahí ya está, todo se rompe. Pero bueno, lo importante es que quería saber... No, sí, o sea, yo soy de plena confianza. Yo no reviso celular, yo no ando preguntando dónde está, yo no... Nada, nada, pero primer síntoma de mentira, de traición, de infidelidad, primero, chao, o sea, yo no dejo pasar eso dos veces. Juliana, pero ¿no te queda mejor de entrada decirle a esa persona, si es que la hubiera, de entrada decirle, mira, no te preocupes, si quiere nos comprometemos, pero tú igual? Juliana, ¿tienes tus cuentos como tú quieras y yo tengo mis cuentos cuando yo quiera y ya está? No, 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 no. ¿No le queda más fácil eso y se quita esa presión de la infidelidad? No, no puedo, yo soy monógama, yo soy monógama, yo soy fiel, si yo puedo, mi pareja puede. O sea, no estoy diciéndole que no le guste o que no le atraiga. No puedo, él puede. Claro, yo no estoy... O sea, no, 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 necesitas un esclavo, quieres comprar una persona. Que me bese los pies, quiero un esclavo que me bese los pies. Hijo de madre por allá, con todos encarnados, esas unión. No, no, mis piecitos no tienen unión. Bueno, pero voy a hacerle otra pregunta. Ya que se está abriendo, se está abriendo, porque obviamente esto hace parte de la intimidad, del pensamiento de cada uno y demás. ¿Ya has sufrido ese malestar que tienen muchas parejas de querer tener perro o gato y llamarlos o ponerles el nombre que ellos creen que podría tener como si fueran sus hijos? Sí, claro, mi gato se llama Matías. Juan Carlos. Matías. Mi gato se llama Matías. Sí, porque no es un nombre de un gato, es un nombre de un niño que decidieron ponerle a un gato creyendo que el gato era un niño y realmente el gato no es un gato. O sea, no se llama bigotes, ni motitas, ni nada de eso, se llama Matías. Cuando tengas un hijo, entonces al hijo ponle bigotes. Sí, bigotes. Bigotes Casali. Ay, no. Porque hay mucha gente que hace eso, ¿no? Que, por ejemplo, tengamos un perrito, tengamos un gato y creen que son el hijo y que es así. Sí, como el productor, el productor tiene por ahí un perro y cree que es el... Uy, y a veces me dan ganas de no haberlo tenido y me imagino esa situación, esa situación de padre porque uno... O sea, si uno se embala a veces... Gabo, Gabo es tu perro. Sí, sí, sí. Si uno a veces se embala un poquito pensando en, ay, toca sacar el perro al parque y media hora por allá y aguante frío. Sí, y verlo cagar, que es lo preocupante, ¿no? Verlo cagar. Y recogerle la popó y yo le digo, a ver, la popó, ¿cómo será eso con un bebé? Yo creo que uno tiene un bebé, pero no sé si le ha pasado a Pacho, pero yo creo que más de un papá dice, ay, yo pa' qué. Devuélvanlo ahí, devuélvanlo al agujerito. He tenido las dos cosas, perro e hijos. Sí. Ay, hagamos esa serie, Pacho, que no se llame padres e hijos, sino perros e hijos. Perros e hijos. Eso, con Daniela. Eso. Los perros, lo que pasa es que me parece que uno también sacrifica muchas cosas, pero bueno, cada uno opina como se le da la gana, ¿no? O sea, es más esclavizante tener perro que hijo, vos decís. Sí, es esclavizante. Y ¿sabes qué me causaba muchos problemas? Darle la vuelta a la bolsa con la mierda del perro adentro. ¿De verdad? Sí, porque hay gente que es súper malabarista con eso y uno intentaría, ay, el dedito se me... Yo ya desarrollé la habilidad, pero al inicio eso se me caía cuando iba a girar la vuelta a la bolsa. Medio boludo. Caliente. Un tazo a todo. Lo que pasa es que sí está caliente e incomoda. Yo la verdad la dejo enfriar. De hecho, una campaña mía es hacer trueque de cacas. Entonces yo recojo una que me dejaba a alguien, sí, hace rato fría, ya dura, que no me unto ni nada, y dejo la mía para alguien que venga después. Eso es un asco. No, pero porque es que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No. Hay gente que dice, no, eso es abono. No, abono es cuando eso queda enterrado como a cierta... Profundidad. A ciertos centímetros de la superficie de la tierra, ¿no? Sí, no, Pachito, pero a mí me confunde mucho. Yo le he dado hogar de paso a muchos perritos. Uno que hace con la caca que es medio, pues, suelta, ¿no? ¿Me entienden? Que cuando es como flojita, cuando está flojito del estómago. ¿Cómo la recoge? No se puede recoger. No. Corta el pasto ahí, corta, deja todo el cuadro ahí. No, pero es que me ha pasado que lo hacen en pleno andén. Lleve una pala, bueno, quita el pedazo de andén. A mí pasó, a mí pasó una vez que... Quita un pedazo de andén. Claro. Mi perrijo Gabo hizo una vez enfrente de un restaurante. Y salió una dueña del restaurante a hacerme limpiar con agua y jabón y echarlo. ¿Cómo se grieó? Sí, sí, sí. Porque yo recogí y no se pudo recoger todo. Entonces yo, ah, bueno, pues, ya lo que pude. Y me fui y me gritó por allá. Oiga, cochino. Claro, es que debo ahí. Y me tocó devolver. Vengo allí. Cochino. Y luego que tuviste que entrar a lavar platos. No, luego me pedí un combo. Ya me sería un rato, sí. Es que me decía internamente, Juliana, que la hermana, Marianela, no sé si la recuerdan. Sí, sí. La mujer más sexy del 2021 y se perfila para volverlo a hacer en el 2022. Marianela, ¿cómo fue que recogió un perrito en la calle? O sea, ya tiene... Ay, sí. Ahora está buscando como el papirrijo. No, nos encontramos un perro que se ve que tiene dueño. Esto es un llamado social, ¿qué es que le dicen? Un llamado de la selva. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, oh, oh! No. Por favor, todas las personas que sepan que alguien perdió un perrito o si ustedes perdieron un perrito, es un beagle. ¿En qué zona? Un perrito beagle. En Chapinero. No lo encontramos en la 65 con séptima exactamente. Pero si se lo encontraron, ustedes empezaron a fijar. No. No, lo encontramos, estaba como medio desorientado, todavía sigue gordito el perrito, es un perrito viejito, un beagle viejito, no tiene dientes, tiene nada más los colmillitos en lo viejito que está. Uy, no, por eso lo abandonaron. No, no lo abandonaron, estamos buscando a la familia porque seguramente se perdió. Pero, pero. Entonces, si usted perdió un beagle viejito o sabe de alguien que haya perdido un beagle viejito en arroba soyjulianacazali, estoy pendiente de mis DM, Pachito. Pero luego no lo tiene tu hermanita, el perro. Sí, 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 arroba marianelacazali también. Ah, ya, ya, entonces le pueden escribir directamente. Pero si usted es el dueño del perro y quiere darle una buena vida, déjelo con marianel. No, 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 que mi hermana no puede, no tiene tiempo para perdido. Ahí va a echar bueno. ¿Quién fuera beagle? Estaba motivos para vivir ahí se queda. No, extraña a la mamá, está muy triste. ¿Quién fuera beagle perdido? ¿Cómo haces, por ejemplo, cuando aparece un perro abandonado y, claro, no sabes cómo llamarlo, qué haces? Por ejemplo, buscas en películas de Disney o empiezas a tratar de encontrar qué nombre puede ir con ese perro. ¿Cómo haces? Claro, obviamente, yo me fijo en películas de Disney. Entonces, por ejemplo, si es un pitbull, le pongo Hércules. Ah, bonito. Elsa. Elsa. Elsa es la princesa de Frozen. Entonces, si es una perrita así, tipo husky o... Bruno. Bruno se llamaba mi perro. Bruno se llamaba mi perro, un rottweiler que tuve alguna vez. Que abandonaste también. Pobres niños que se llaman Bruno, el bullying que han tenido que sufrir por la película de Disney. Y a mí me encanta ese nombre. Bruno. 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 Bruno me fascina. Ambruno. Sí. Sí. Ah, pero entonces, Pachito, yo estoy pensando en adoptar una gatita nuevamente. ¿Más? Más. Sí. O sea, tres. Pero dedíquese a eso, pues, porque... Miren quién habla. La peña me dice tres y tiene como ocho gatos. No, 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 por eso... Peña vive en una hacienda. Peña vive en el peñérrimo. No, usted vive en un apartamento de dos por dos y ya tiene como dieciocho gatos. No, tengo dos, voy a adaptar la tercera y le estoy buscando el nombre. Entonces, empecé, viste que uno busca por internet, nombre para niñas. Sí, 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 sí. Pero si no son niñas. Pero yo quiero un lindo nombre para mi gatita. Ponle Gracie. No, 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 Gracie no. Evaluna. No, encontré Peña, pues, nombres de películas de Disney que sirven para inspiración. No, no. Pues a bebés, pero en este caso sería mi gato, mi nueva gata. ¿Películas de Disney que inspiran nombres? Exactamente, pero entonces empecé a transformar estos nombres en personajes colombianos, ¿no? Porque uno siempre está pensando en la actualidad y dije, ¿qué le quedaría, por ejemplo, a Ingrid Betancourt? Entonces dije, qué lindo le quedaría a un Ingrid Alicia Betancourt, porque parece de viaje todo el tiempo. Ah, en el País de las Maravillas. Está en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Una, una, ¿qué? También quedaría así como aburridita, ¿no? ¿Por qué? Si es Ingrid. Si es Ingrid, es como siempre como aburrida. Como ah, ah, ah. Alicia Betancourt. Coco Amparo Grisales, pues. Coco Amparo. Como personajes colombianos que le sirven el nombre de Disney. Sería una gatita larga vida. No, viejita ya también, adopte mi viejita. Coco Amparo. Faustino, el burro de Shrek, haz prisa. Ush, qué peligro. Pero no es una gatita. Los personajes colombianos también. Y me puse a pensar en los personajes del gallo, como que qué le quedaría bien también, ¿no? A ver, a ver, sí. Nombres Disney para los del gallo. ¿Qué viste? Elsa Peña Frozen. Elsa. Por lo frío y distante. Ah, yo pensé que por mi cabellera. También, todo blanco. Por mi cabellera roja. Peter Pacho Cardona. Uy, ese me gusta. Peter Pancho. Porque no le pasan los años. Para un sitio como de perros calientes, ¿no? Vamos a Peter Pancho. Está bueno. Obviamente, yo sería Campanita Casali, ¿no? Pues, el tamaño. O Pulgarcita Casali. Pitufina. Pulgarcitas. Pitufina Casali. Y por último, me quedé pensando mucho en Champi. ¿Y qué encontró? ¿Qué encontraste? Príncipe Azul Rodríguez. No, el sapo. No. Me encontré con que Jazmín le viene bárbaro, Jazmín. Porque se verá flor. ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué radioactiva! ¡Una! ¡Una, Pachito! ¡Qué buena noticia! Ahí está. Ahí está para que puedan participar con Radioactiva. ¿Listo? Eh, Peña, estuve viendo un tuit que puso el alcalde Quintero, el alcalde de Medellín. Sí. Con un audio, pues, como echándole un poco de agua sucia a las otras alcaldías. Alcaldías, nunca en la historia, nunca, oígase bien, usted no va a oír nunca, querido oyente, a un alcalde o a un presidente que avale lo que ha hecho su antecesor. Sí. Nunca. Eso es verdad. A no ser que sea de la misma corriente política, pero eso es muy difícil. Siempre va a haber agua sucia para el que se fue. Sí, nunca va a reconocer algo bueno que hizo el presidente anterior, gobernador anterior, alcalde anterior. Todo lo contrario, ¿no? Le va a sacar siempre los trapos sucios para que la gente diga como, vea, este hizo esto. Claro. Y sí es lo que usted dice, Pacho, ayer a las ocho y dieciocho de la noche, pues, el alcalde Daniel Quintero habló sobre las antiguas administraciones, pues, muy al estilo Quinterini. Por eso me enojo yo, por eso me enojo yo con las administraciones anteriores que viendo barrios que no tenían agua potable, no les importaba y no les llevaban el agua que necesitaban. Por eso, y por muchas otras cosas, uno se emputa. ¿Eh? ¿A qué? Por eso me da rabia cuando veo que se roban los recursos públicos, que podían ser utilizados para la gente, para llevar acueducto y alcantarillado donde no hay acueducto y alcantarillado. Y por eso no nos podemos quedar tranquilos cuando esas cosas están pasando. ¿Vio? ¿Qué llegó a velar casa? Se enojó. Llegó amor. ¿Vio? Se murió. Pero es que también usted en las relaciones sociales, usted tampoco nunca, o es muy extraño que usted oiga que el nuevo novio de una persona en una relación le agradezca a la antecesora. Sí, que le diga como, no, a mí me caía muy bien tu ex novio, ese man. Sí, es bacán y buena. Una buena tarea, estaban bien. Nadie, nadie excepto Ricardo Arjona, que siempre le agradece a los anteriores amantes. Sí. Claro, de su mujer por haberle enseñado esos movimientos. Sí, muy bien. ¿Será agradecido en la vida? Muy huevo. Benditos los que estuvieron antes que mí. Algo así dice. Lo que me gusta de eso que dijo Quintero es que él está hablando de agua potable y luego dijo me emputa, entonces es como agua emputable o él quedó convertido en alguien emputable. Y aquí hay algunos momentos en los que uno podría usar esa frase de Danielín Quinterini. Sí, por ejemplo, cuando uno llega, Pacho, a la caja, nosotros, los padres cabeza de boca. Los padres cochones. Sí, cuando llegamos a la caja del supermercado, uno está en la fila y adelante hay unas personas y se para la cajera y dice, atiendo hasta aquí. Ah. Por eso y por muchas otras cosas uno se emputa. Sí. Claro. Sí, 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 es cierto. O cuando uno va al supermercado hay 24 puestos de cajas, pero solo hay dos atendiendo y funcionando. Ajá. Y lo peor es cuando uno dice la frase como de anciano, es tanto billete y solo le pagan a dos cajeras. Por eso y por muchas otras cosas uno se emputa. Es verdad, yo, sí, yo me emputo mucho en el supermercado, me acabo de dar cuenta, perdón por la pregunta. ¿Eh? ¿Eh? Cuando esta, esta pasa muy a menudo. Sí, cuando alguien dice, está ahí con unos amigos y dice, parce, tengo un chisme, y uno cuente, 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 y el otro dice, uy, no, no, mejor no. Uy, ese es champi. Sí. Por eso y por muchas otras cosas uno se emputa. Qué horrible, a mí me dan ganas de tirarle algo, lo que tenga cerca. Sí, o sea, no abra la boca, no diga que tiene un chisme. Sí, claro, qué fastidio. Es que lo pienso, lo pienso. Y hay otra gente como de la misma galaña que es, uy, no, pero cuando nos veamos, que te lo dice por. Sí, sí, sí. Cuando nos veamos te cuento. Mejor de frente. Acuérdame y te cuento, sí. Uy. Pone más expectativa que una serie de Netflix. Pero a tómatela, que me importa tu chisme, métetelo por el fundín. O cuando llaman a ofrecer tarjetas de crédito y uno dice, no, señor, no me interesa. Y le pregunten, y cuéntenle, señor Peña, ¿por qué no le interesa darse esta la chimba? Por eso y por muchas otras cosas uno se emputa. Uno entiende esa labor y ese trabajo de las personas que tienen que ofrecer las tarjetas de crédito y demás, pero el no es una respuesta también contundente y ya se acabó. No es no, ahí debería cerrarse todo. Sí, bueno, eso puede traer más información, pero no, y el no me interesa. ¿Y por qué no le interesa? ¿Qué le importa? ¿Por qué no me interesa? No, y ya, y por último cuando uno se levanta a enfrentar la vida. Por eso y por muchas otras cosas uno se emputa. ¿Qué pasó, productor? Hola, dime. ¿Por qué no nos dejó oír lo que iba a sonar? Porque eso va después, va después, va después. Ahorita, ahorita lo escuchamos. ¿Con qué vamos? ¿Se siente bien? Eso ya lo tratan. Tranquilo. Bueno, pilas, permítanme saludar en el gallo de Radioactiva a esta hora a todos los que hemos metido la pata recientemente por alguna u otra cosa. Hoy quiero saludar a mis amigos pilotos de Air France que ya la aerolínea emitió un comunicado porque dos pilotos en un vuelo se fueron a los traques, se fueron a los golpes, se fueron a los puños. A los puños, piloto y copiloto, la tripulación alertada por esos ruidos, tuvo que entrar a la cabina para separarlos, o sea, la tripulación. Sí. En pleno vuelo. Pero para, o sea, se sabe por qué, qué onda, estaban peleando por la novia, por un pedazo de comida, porque, ¿por qué? Yo creo que uno de ellos, a la mujer del otro o algo así, me da la sensación, porque para que pase eso en un vuelo. Ahora, en el comunicado de Air France dice que no, en ningún momento se puso en peligro la seguridad del vuelo, o pues de los pasajeros. Pues si quiere. Pero pues uno dice, ¿por qué se pueden pelear dos pilotos en pleno vuelo? ¿Por qué la instrucción? No, porque siempre hay quien dirige el vuelo, ¿no? Ese es el capitán del vuelo y él es el que decide. De más que el piloto dijo, no, hermano, es que yo supe que me pusieron los cachos y eso me puso a volar. No, 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 no. Por favor. Es una pelea, eso fue una pelea por los aires, hermano. Sí, seguro. Eso fue por una azafata, estoy más que segura. ¿Será? También puede ser, también puede ser. No se dice azafata, auxiliar de vuelo. Auxiliar de vuelo, azafata es despectivo, es como decirle dentista, dentista al odontólogo. De verdad. Es como decirle cuentachistas al comediano. Pero sí existe azafata. Es como decirle locutor al DJ. Eso. Entonces, a la auxiliar de vuelo. Ellos metieron la pata, pero, pues hombre, todos hemos metido alguna vez la pata. Y hay que tener en cuenta que los pies no tienen nada que ver con esta historia. Los pies no tienen la culpa. Entonces hay que dejarlos frescos con mexana que elimina las bacterias y el mal olor. Y segundo, pues la próxima vez que tenga alguna diferencia con el copiloto. Sí. O de pronto el capitán esté diciendo cosas con las que usted no. Pues, a qué... Sí. Yo siento que... Mueva esos botones. Qué hijo de madre. Se imagina. Atrados en gastos. Que haya adrenalina. Se imagina en la pelea de ellos. Bueno, aterrice el avión. No, pues aterrízelo usted. Ah, no. Uy. Aterrízelo usted. Y bueno, siquiera la pelea fue en un Air France y no en un popetrano, en un rápido choa, porque ahí sí... Peligroso. Cambia, cambia, cambia. Entonces, bueno, para que a ustedes no les toque... O demás, que han pasado cosas en cabina, de las cuales uno nunca se enterará, ¿no? En cabina de radio. No hable de acá. No hable de acá. Están durmiendo los pilotos. A mí una vez me tocó un vuelo en el que yo vi el piloto, pero no era un avión muy grande. Me acuerdo que era un vuelo corto, en el que yo vi que el piloto puso el piloto automático y sacó un periódico, pero, o sea, empezó a leer el periódico abriendo las páginas gigantes. Claro. Sí, pero bueno. En pleno vuelo. Y demás que no pasa nada, pero pues uno como... Sí. Uno como pasajero. Eso. Claro. Desde la ignorancia del pasajero. A mí, pues, no me pasó metida de patas, sino que cuando estaba abordando el avión, como vi al piloto, y el piloto estaba recién graduado, parecía como... Entonces uno decía, usted es como un sobrino mío de 13 años, que le queda como grande el gorrito y todo. Ay, no. Este es el capitancito. Eso me pasó una vez que viajé un primero de enero, porque los primeros de enero y los 25 de diciembre las tarifas son más bajas. Sí, sí, pero pues ahí sí uno, con la bendición, si es que cree en Dios o muerda la cédula, porque sí me pasó lo que dice Peña, llegó como un niño de 12 años a pilotear el avión y yo, no sé si estemos seguros de lo que acabamos de hacer por ahorrarnos unos pesos. Sí, uno es como, este será el hijo del piloto que lo trajo aquí de paseo, y cuando uno se asoma bien, ¿no? Es el piloto. Este niño es el piloto. La gran pregunta es, ¿cuántas horas de vuelo lleva este niño piloto que está entrando en este momento? Su primer día sí comercial, o sea, las horas las tiene. El uniforme lo consiguió en disfraces Marielita, allá le cuyeron el dobladillo y vaya a pilotear mí. Dice, no, yo fui piloto de Iversity un tiempo y ya después ellos no. Los Anillos de Poder, ya por fin se estrena una serie épica que lo va a trasladar a usted miles de años antes de las historias que ya conocemos, a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas. Además, los héroes fueron puestos a prueba y el mayor villano amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad. Muy bueno, esto hay que verlo, Pachito, porque es una de las sagas más exitosas del cine. Ahora llegan en formato serie y prometen que va a ser como fiel a todo ese estilo que ha tenido en el cine El Señor de los Anillos para que igualmente ésta sea exitosa, es decir, para no entrar en conflicto con los fans. ¡Así es! ¡Qué belleza! ¡Así es! ¡Buenísimo! ¡Precioso! ¡Precioso, Pacho! ¡Ay! ¡El Anillo! ¡Cálmese, productor! ¡Está drogado! ¡Mi precioso Pacho! ¿Se siente bien, productor? Estaba haciendo de Smeagol. ¡Smeagol! ¡Precioso! ¡Smeagol, no Smeagol! ¿Smeagol es qué? ¡Smeagol! 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 ¿Ve? Es que haga énfasis. No, es que lo estaba diciendo con N y es con M. Es como soda, no es soda estéreo. ¡Soda! ¡Soda Smeagol! ¿Me pone algo de soda estéreo? ¡No! ¿Soda monofónico? ¡Soda! ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Es que bueno! ¡Bueno! ¡Y bueno! ¡Y bueno! ¡Y aquí vamos! ¡En el gallo de Radioactiva, hombre! ¡Sí! ¡Por eso y por muchas otras cosas uno se emputa! ¡Ey, Daniel! ¡Porque es así! ¡Daniel, viejo! Yo he visto que aquí internamente, mientras estamos en Canciones y demás en Radioactiva, ¿Qué? Juliana le ha hecho como una serie de preguntas al productor, como de su vida personal, de su relación, de lo que él siente. Esto los oyentes pues no lo sabían, ni tampoco la novia, la prometida del productor. Y por eso, y por muchas otras cosas, uno se emputa. ¡Pero estás muy emputado! Pero quería saber cuál es como tu finalidad de esas preguntas, ¿a qué nos lleva todo esto hoy? Corroborar un estudio, un estudio, o sea, es que me encontré con un estudio y dije, voy a hacerle esto a los del gallo que dicen que son cero celosos. Es un estudio sobre los celos. ¿Eh? No, yo no dije que fuera cero celoso. Bueno, es que vos sos el único que tiene cara así como de celoso. ¿Yo? Sí. Juliana, vos me tenés en un concepto como... Posesivo y posesivo. Como que todo lo malo soy yo. Y sí, puede que sí, pero... Pues no lo hagas tan evidente, por favor. Pana, pana. Vos, mira, vos sos celoso. Vos tenés cara de celoso. Ajá. ¿Sos celoso o no sos celoso? Sí, la verdad. Pues sí. Pana, desnudate, desnudate acá en el gaso. Peña Rimo. Yo desde que tengo uso de razón, o sea, yo desde que conozco a Diego Peña. Sí. Yo por ahí le cuento tres veces en las que ha salido de la casa. Por eso. O sea, una de esas... No sale de la casa nunca, entonces también digo... Una... Me pongo en los zapatos de la esposa y digo... Uy, también debe ser muy fuerte para ella tener que verlo tanto tiempo todos los días seguido. No, y una de esas tres veces fue ayer. Dios. Pero yo, pero salí con ella. Entonces yo estaba como en otra parte haciendo una fila. Me dijo, no, yo te espero acá. Y estábamos en un centro comercial y entró un man y se quedó mirándola como desde que... Pues como muchos metros antes y yo, pues, este man. Y estaba todo bonito. No, pues a lo mejor. A lo mejor. Y te dieron celos. La prima. Pero qué lindo, o sea, porque cuánto tiempo llevan casados ya, entre novios y casados, ¿cuánto tiempo llevan juntos? O sea, es... Veintiún años. Imagínate, veintiún años. Veintiún años. Y que siga sintiéndoselos, es lindo, es hasta lindo. Sí, porque le importa, porque es su propiedad, es su propiedad. No, es porque... Es su propiedad. Oiga lo que acaba de decir. Ah, señoras y señores, lo que acaba de expresar el simio este aquí en Radioactivo. Simio, el oranguta. En cambio, escuchen esto. Este heliogávalo, el heliogávalo este. El heliogávalo este. Yo le pregunté exactamente cuando estábamos en pausa. Oyendo ahí Arctic Monkeys el bolerito. El bolerito, sí señor. Le pregunté como, ¿cuándo había sido la última vez que sintió celos? Y me dice, no, hace mucho que no. ¿Y lleva cuánto? ¿Ocho años? Ocho, ocho añitos. Menos de la mitad de peña. Ocho años. Y le dije, ¿y cuándo fue la última vez que sentiste...? Déjela con nosotros un rato. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste celos? No, eso cuando recién estábamos empezando. Entonces, no sé si es bueno o malo. Pero lo que pasa es que yo creo que uno, o sea, dentro de la condición del ser humano, sí está el sentir celos. Claro, siempre. O sea, me parece que es algo natural. Claro. Ahora, de ahí a que usted haga un show, o sea, porque uno también se puede tragar con papitas los celos, ¿no? Es decir, encerrarse y decir, estoy celoso, me pasa esto, pero pues no, por esto puedo hacer un show y demás. Claro. Eso. Y seguir adelante su vida, pues porque al final usted tampoco está comprando una propiedad ni un show, no, es que el productor se equivoca un poco a veces cuando piensa que es que como hace, además, la quiere comprometer con la religión para evitar que ella, digamos, pueda tener cualquier asomo de exploración carnal. No, él piensa que le entregó el anillo y que básicamente con eso dio la cuota inicial de su alma, de su vida. El señor de los anillos. Entonces, le pregunté que por qué había sentido celos y me dice, no, por un exnovio de ella. Apareció un exnovio, le escribió, entonces le dieron celos. Entonces, lo que leí de este estudio es que las parejas principalmente tienen celos. Además, era un buen hombre ese exnovio. De los ex. No, pero. ¿Ves? ¿No dijo en serio? Claro, es que le molesta, de verdad. Ese tipo sí fue a la universidad. Le salió el alma mal. Entonces, el estudio. Eso, ese más sí pasó por una universidad y no hace remotos. Con esto confirmo lo que dice el estudio y es que los exnovios de tu pareja te dan celos y es por algo que es muy fácil. La comparación. Que vos sentís que tu novia, tu pareja te va a comparar. No, que éste se movía mejor, que éste lo tenía más grande. O sea, uno cree que lo van a comparar. Sí. Y sí. Uno cree. Y sí porque pues todos hacemos comparación. Sí, en su momento. O sea, cuando una persona se va a vivir o se va a hacer un cambio de casa o de apartamento, al final no está comparando entre dos posibles propiedades. Sí. Los pachos, ¿qué es esa comparación tan materialista? No, pues estoy hablando de finca raíz, pero digamos que el ser humano también compra. Cuando tiene que seleccionar en un menú o en un restaurante los platos. O sea, el actual lote de vivienda. Se está comparando. Exactamente. Para precios. O sea, nos han enseñado toda la vida que supuestamente tenemos que comparar. Y uno siempre pensaba como que los celos no, los celos son inseguridades. Son simples y sencillamente porque uno se da una idea con las comparaciones, con que tu pareja te va a comparar, ya sea con el ex, con el nuevo que conoció. Yo, si me entiendes, entonces son comparaciones que te haces en tu cabeza todo el tiempo. Siempre pasa. Bueno, aquí el productor siempre, por ejemplo, compara al equipo del con el mío. Es un afán de querer ser como el mío. ¿Y qué equipo no? En esos términos que acabó de usar Pacho, no los futboleros, sino los de Bien Raíz, uno puede decir, bueno, yo no es que tenga mucho jardín, pero no tengo patio trasero, pero tengo este jardín. Algo así, ¿eh? Algo así, algo así. Entonces, con todo esto yo pensé, ¿no es cierto?, liberarnos un poquito y hacer un dime que eres celoso sin decirme que eres celoso. Perfecto. Hay que vomitar esos celos, ¿me entiendes? Hay que sacar lo que uno tiene dentro. Entonces, ahí va. Ok. Dime que eres celoso sin decirme que eres celoso. ¿Quién te está llamando? ¿Con quién estás chateando? ¿Por qué le diste like? Uy, pero... ¿Por qué no pones una foto de los dos de perfil? Eso es dime que eres celoso sin decirme que eres celoso. Sí. Sin decirme que eres psicópata. Y ya se comenzó a poner aleta. Dime que eres celoso sin decirme que eres celoso. Es que en el vestido de baño que te pusiste, que está lindo, es que me preocupa ahí que cuando te lances por el tobogán se te salga una tetica. Ponte mejor un buzo encima. Y te metes así a la piscina. ¿Por qué no vas a la playa con un gabán? Te presto mi camiseta. Con un gañán. Dime que eres celoso sin decirme que eres celoso. Doctor, mi esposa quiere acompañarme al examen de la próstata. Ella solo quiere ver que no pase nada entre usted y yo. Pero pues ella no... Eso lo va a mirar. ¿Qué es eso? Le pide los guantes. Eso sí. Dime que eres celoso sin decirme que eres celoso. O dime que eres celosa sin decirme que eres celosa. Celose. Ay, qué linda tu amiguita. ¿Hace miau o guau? Ush. Por eso y por muchas otras cosas uno se emputa. Claro, alcalde, claro. Dime que eres celoso sin decirme que eres celoso. Esa playlist que estás oyendo ahora mucho como de salsa de motel. Esa no estaba dentro de nuestro recomendado, ¿cierto? Y ya se comenzó a poner aleta. Dime que eres celoso sin decirme que eres celoso. Ah, ¿y ese mensaje que te llegó? ¿Ese mensaje que te llegó? ¿Ah? ¿Quién es ese tal claro? Te informa que tu factura vence el 31 de 822. ¿Ah? ¿Quién? Es el gallo radioactiva. El gallo. Pobre, pero honrado. ¿Metiste la pata con tu obvia? Tus pies no tienen la culpa. Mejor déjalos frescos. Nexana presenta en Radioactiva una novedad. Bueno, aquí vamos en el gallo de Radioactiva. Bienvenidos todos los que se están conectando con nosotros en esta mañana a Radioactiva. Y bueno, vamos, vamos. ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Vamos, vamos. Es que tengo, para los que van metiendo la pata, es que quiero saludar a la gente que mete la pata. Porque hay que meter la pata en la vida para aprender. ¿En serio? Sí. No tiene que aprender. Y todos alguna vez o metimos o meteremos o seguiremos metiendo la pata. Eso es algo que hace parte de la condición del ser humano. Claro. Entonces, pues usted tiene dos opciones. O se echa la pena porque ha metido la pata o simplemente se da cuenta que realmente sus pies no tienen nada que ver con la historia. No tienen la culpa. Entonces mejor los deja frescos con mexana que elimina las bacterias y el mal olor. Ajá. Y listo, y sigue adelante. Vea, por ejemplo, Chris Rock. Chris Rock. Recordemos que Chris Rock protagonizó al lado de Will Smith ese momento impactante para la historia del cine. Sí, sí. Justo cuando, justo cuando Colombia brilló en una ceremonia de unos premios Oscar. Ay, papi, sí. Pasó algo más grave o más contundente que fue la pelea entre Chris Rock y Will Smith. Y ya la gente se olvidó de que Colombia, pues, encanta. Y por qué, ah, cierto. ¿Se acuerda que? Claro. Y el nombre de Colombia, eso iba por lo alto. Y todos, no. Y mire eso, y Colombia, y las mariposas amarillas. Y la pata. Y luego va a este y le mete la trompa al otro. Y hasta ahí llegó el sentimiento Colombia porque Will Smith acaparó con Chris Rock todas las portadas. Claro. Y uno ni se acuerda qué película fue la que ganó ese año a Mejor Película, ni Mejor Director, nada. Nada. Lo que fue fue la cachetá de Will. Nada. De Will. Ahora, lo curioso es que después de haber metido la pata, bueno, Will Smith ya para nadie es un secreto que le ha ofrecido disculpas a Chris Rock. Pero como que Chris Rock le hace como, ah, no joda, abrace pues. Ah, sí. Pero lo que Chris Rock ha dicho recientemente y algunos medios como que destacan la noticia, es que la Academia de Hollywood se le acercó una vez más para pedirle que sea el conductor de la siguiente entrega de los premios Oscar. A Chris Rock. A Chris Rock. Chris Rock, sí señor. Ah. Mirá vos, a uno lo sacaron, lo echaron, lo despidieron, lo dejaron sin herencia, sin nada y al otro lo están pidiendo. Bueno, está bien. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que la mujer, la mujer que era quien estaba defendiendo a Will Smith, supuestamente que tuvo esta reacción tan mala, dijo, ay, no era para tanto, me parece que reaccionó muy mal. Muy celoso ese Will. La violencia nunca. Te sobreactuaste, Will. Exactamente, o sea, metió la pata y aparte de todo la mujer le dijo, ¿qué haces? A la mujer le faltó decir que Chris Rock estaba bueno. Exacto. Sí, eso, que el chiste aguantaba mucho, que qué buen chiste. Pero bueno, también dijo Chris Rock que lo buscaron del Super Bowl para ofrecerle un anuncio publicitario, además que lo buscó una agencia de publicidad y demás. O de boxeo. Pero que se negó y nada, pero también es que él siempre ha dicho, al siguiente día yo me levanté y me fui a trabajar a la oficina normal, o sea. Pero qué suerte la de este man, porque después de esa cachetada se acuerda que la gente empezó a comprar más sus shows, a girar sus estándares. Por eso, productor, déjeme meterle un puño. Hágale. Productor, metamos la pata, déjeme le meto un puño y se va a dar cuenta que usted va a empezar a brillar. Hágale, hágale. Listo, yo me dejo. Si me va a volver exitoso, Pacho, acábeme. Responder el correo de tu jefe a todos los de la empresa no es meter la pata. No le eches la culpa a tus pies. Deja los frescos con Mexana, que elimina el 99.9% de las bacterias que causan el sudor y el mal olor. Mexana, pies valientes todos los días. Aplica para Mexana, referencias cosméticas. Aplica para referencias cosméticas de spray y polvo Mexana. Juliana, ¿usted por qué no saca la lengua? Ay, porque era una despedida. Vieron que yo... Lo que pasa es que la gente no sabe, pero estamos conectados por Zoom, así en video, para vernos las caritas, las jeticas. Sí, pero eso de andar a... Cálmese, de verdad que mire que... Sí, es que yo me despido, o sea, siempre que pongamos la cámara me despido de diferentes maneras. Entonces, me voy haciendo como odalisca o como espermatozoide o... Pues sí, tengo diferentes... ¿Cómo espermatozoide? Sí, mire. Ok. ¿No vio mi salida anterior? No, 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 la bebí esta que sacó la lengua ahí como... Y en esta saqué la lengua así como... ¿Cómo? Sí, así es. Pero espermatozoide es así. Ay, bien, muy bien. Muy ingeniosa. Bueno, hoy no olviden tomarse una buena cervecita, una Bex puede ser. Cuando usted prueba el lado amargo de una cerveza alemana, quiere repetir, repetir, repetir y repetir. ¿Y tú de qué lado estás? Así que hoy es un buen día para probar una cerveza Bex. Además, por ejemplo, esto es como los que se tatúan que luego no pueden parar, como los que tocan guitarra hasta que les duelen los dedos, o los que bailan hasta el cansancio, los que cantan hasta quedarse sin voz. Sí. Como el sabor de Bex, cuando pruebas el lado amargo de una cerveza alemana, quieres repetir, repetir, repetir y repetir. Está prohibido el expendio de vidas embriagantes a menores de edad. Salud. Bien. Salud. Felicidades. Ya hoy, ¿no? Hoy es día para disfrutar. Hoy, sí, cualquier día. Hoy. Cualquier día. Está bueno. Vea, Peña, un motivo para celebrar. Dígame. Hoy hay que brindar por Provenza. Ah, sí. Provenza, la calle de Medellín, que dicen que está entre la más cool del mundo. Ah. Sí, Pacho. Hay una compañía global de medios de comunicación y de hostelería que se llama Time Out. Sí, Time Out. Vieron treinta y tres calles, las treinta y tres calles más cool del mundo. Sí. Y dentro de esas está Provenza, que es un barrio de Medellín, queda en el poblado, y veinte mil personas votaron en este listado. Y quedó de quince, quedó de número quince. Pero así también es el nombre de una canción de Karol G, ¿no? Provenza. Claro, es por eso, justamente. Ah. Porque alguna vez fue noticia Karol G, porque pasó por allá, hizo tremenda fiesta y luego lanzó la canción Provenza. Ah, ok. Pero dicen que es una calle que por sus olores, la comodidad, los visitantes, la comida, se ha ganado ese estatus en Medellín. Es que es muy bonita, es muy bonita esa zona de Medellín. Ay, yo no conozco, yo no conozco nada. Yo fui y fui de noche. Ah, qué buen ambiente, qué buen parche. ¿Por qué? Se cuentan más de sesenta locales, o sesenta locales aproximadamente, y se encuentran bares, se encuentran restaurantes, almacenes de moda. Ya, pues vamos a informar un poco más sobre esta noticia. Realmente, hacemos contacto con nuestro corresponsal en Radioactiva Antioquia. Enlace Radioactiva, fía satélite. Buenos días, Francisco, ¿cómo me va, hermano? Por acá, biencito, para no preocuparlo, por acá esperando pasar un día, hermano, para ver cómo es que siente eso. Por acá, bien, y mejorando, hermano. Vea, cuando le digas que le digo, mi rey, como le parece, hermano, parcero, que en un listado de lugares, vacancitos, colocaron en el puesto número quince, este importante barrio de Medellín, este importante calle Medellín, que queda subiendo por la diez, pasa la avenida del Poblado, cruza Spaldea, luego ves como la derecha, luego la izquierda dos cuadritas, y luego por ahí, por la canalización, hermano, empieza Provenza, papá. Pero no hay requerencia, hermano, en los premios mundiales del viaje, más de veinte mil personas dijeron que eso era una chimbita de barrio de calle, hermano. Y cómo le parece que está en Cuca, mi rey, que hasta acá, el gel, le colocó a una canción de Provenza, hermano. Vamos a ver si hay otros cantantes que hacen canciones con otras historias de la ciudad, como Barrio Triste, La Loma del Chocho o El Puente del Mico. Vea, hermano, yo no tengo ni idea de qué significa cohol, pero yo supongo, hermano, pues, papá, mi rey, cucho, que es que este Provenza es chévere, chimba, cuca, galleta, arepa, una belleza elegante, vacancito, vacano, melo, melo, ni melado, es decir, del putas, papá. Y por favor, Jorge Mario Jaramillo Arroyave, suerte que le digo. Bueno, vamos a revisar los titulares que traíamos para el día de hoy a este insulso, pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. El titular es El Gallo, tío. No ha salido del COVID y Juliana Casali ya está preocupada por la viruela del mono. Se dispara en Colombia, los contagios ascienden a quinientos ochenta y dos casos. Bueno, eso fue a primera hora, ya hoy, digamos, hasta ahora ya. Hasta ahora. ¿Quinientos? Otros cien, otros cien. ¡Ay, me cayó! A cuidarse, pues. Sí. Téngale cuidado. ¿Qué cuidados tiene que tener uno para la viruela del mono? O sea, no hablar con gente, no acercarse. Es más contagioso. ¿Morir? Sí. Morir. Se supone que la vacuna, ¿no? No, pero... ¿Qué te han dicho los doctores, Juliana, sobre la viruela del mono? Tú que estás como tan enterada y como tan obsesionada. ¿Tú que sales con doctores? No, pero estoy como celoso, como celoso. Eso fue celoso, sí. Le faltó decir que eran venezolanos. A ver, cuéntame. No, ¿tú qué solías? O sea, eso fue en pasado, por favor. Uli, ¿pero qué dicen de las recomendaciones? Dicen que todavía no ha llegado la vacuna, que hay que cuidarnos, que sobre todo si van a tener relaciones homosexuales. ¿Le dijo el doctor que sí? No, no, no. Pero no era el ginecólogo. Increíble. No, no, no. Que por favor se cuiden muchísimo y que traten de dar la espalda, que sean cuatro el sexo. ¿Ves? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Están diciendo eso de nuevo. ¿Te acuerdas que lo decían con el COVID también? Sí, nació eso. Bueno, ahora lo están diciendo, pero para evitar la viruela del mono. ¿Pero qué? ¿Para no besarse, dices? Sí, no estar cerca cara a cara, sino como que sea como tipo pose perrito en cuatro, carretilla. Ya, ya, sí, ya. Ya entendimos. O simplemente que baje en un 69 y nunca se van a cruzar la cabeza. Esa cabecita empieza a volar, cuando empieza a dar posiciones, esa cabecita peña se va, se va y se va. Se marchó. 72. Los ojitos así brillantes. Oiga, mi mamá está escuchando. No, mentira, mami, yo nunca dije eso, no sé qué están hablando. Andrea, Andrea. Doña Joven. No, todavía no me queda claro que se llame Andrea, porque no puede ser que su mamá se llame Andrea. Sí, su mamá es menor que usted. Increíble olvido, Nueva Zelanda. A un hombre no le dijeron que tenía cáncer y ahora le quedan pocos años de vida. Ah, normal, ¿no? Para años le dijeron que le quedaban a este señor. Y pero para años es una cantidad de tiempo también. Sí, para años pueden ser 22. Es como, no, 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 dos años, dos años le dijeron que le quedaban. Hay mucha gente también a la que los médicos les han dicho que no van a durar tanto tiempo y al final se vuelan todos los médicos y se levantan. Y la familia toda aburrida, ¿no? Pues que sí, va y rápido. Uy, pero eso es mal, eso es mal, porque cuando uno se programa como para esas cosas, uno empieza a derrochar plata y a volverse loco y a conseguir embarradas. ¿Te pasó? Pues yo una vez me iba a ir, dice que para la Fuerza Aérea, y yo estaba 80% adentro y yo dije, ah, bueno, entonces me voy a gastar la plata. ¿Usted la Fuerza Aérea? Sí. Pero a limpiar aviones. No, oficial de la Fuerza Aérea. Y pensaste que ibas a morir, que ibas a derrochar. Capi, Capi Rodríguez iba a ser... Uy, no, 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 no. ¿Te imaginas el Capi Rodríguez? Claro, pero lo aceptaron por avión. No, y bueno, yo estaba 80% ya seguro de mí me dijeron, ah, eso usted va a entrar, todo bien. Y yo tenía unos ahorros y yo dije, bueno, pues ya que voy a entrar a vida militar, eso toca... Pero no le estaban diciendo que se fuera a morir ni nada, o sea... Sí, eso fue bobada suya. ¿Y cuánto eran esos ahorros para sentarnos a llorar? No, ocho milloncitos, ocho milloncitos. Claro, no, era toda la vida. Yo le gasté rumba todo un día a unos amigos y todo. Yo pago todo, yo pago todo porque me voy. ¿Y luego le dijeron que no pasó? Y luego no entré. ¿Y qué, por qué? No, un detallito que después vieron en el oído. Pero después de tiempo, sí. Ay, con razón, ese detallito que también le falla aquí en Radioactivo. Maricocela, Maricocela. Maricocela, ¿cómo es? Maricocela es otra cosa. Maricocela es una hernia, ¿no? No sé, qué sé yo. Dios, Dios, ¿qué vamos a hacer? El Capi Rodríguez. Bueno, señoras y señores, Daniel Galán sonó en el US Open a Tsitsipas. Al griego lo sonó 6061375. Y dejó al griego fuera del US Open. No, la verdad, muy orgulloso. Como dices, nos preparamos toda la vida para jugar en canchas como esta, ante rivales como este. Y bueno, muy contento de haber no solo jugado bien, sino haber ganado. Galán es número 94 del mundo. Pero, Pachito, yo puedo bajar. O sea, estaba más cerca el productor de entrar a la fuerza aérea. Sí. El Gallo. De Radioactivo.